¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Ah, shit! Y bueno, si ya vieron el video o simplemente no lo vieron, la orden de Big Smoke consiste en dos sándwiches medianos de filete de pollo, un sándwich grande de filete de pollo, una orden de alejitas crocantes, con salsa extra, un wrap de pollo, otros dos sándwiches de pollo regulares, con lo que supongo algunos de los ingredientes del wrap de pollo. Muy bien, como usualmente hago en mis videos, empezaré con las recetas desde cero, iniciando con los panes de papa o patata. Lo primero que debemos hacer es activar la levadura seca, haciendo una mezcla de 110 ml de agua, 70 ml de leche evaporada, 25 gramos de azúcar blanca y, claro, 5 gramos de levadura seca. Hay que tener en cuenta que para que la levadura se active, ambos líquidos deben estar tibios, aproximadamente 75 grados Fahrenheit o 23 grados Celsius. Si están fríos, entonces tomará mucho tiempo en activarse, y si está demasiado caliente, pues simplemente no funcionará. Déjalo activar por alrededor de 15 minutos y ya debería estar listo, para, claro, añadir el resto de los ingredientes. Si la mezcla aumenta de volumen y está burbujeante, pues estuvo bien hecho. Y claro, puedes hacer la masa a mano o utilizando una batidora. Si vas por la batidora, utilícele aditamente para masas, esté con forma de garfio. Deja todo listo, añade la harina y empieza a amasar. Deja batir por unos segundos hasta que la masa empiece a integrarse. Una vez note que esté empezando a formarse, añade un huevo entero, 3 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla derretida y, finalmente, 60 gramos de puré de papas. Sigue mezclando hasta que los ingredientes se terminen de integrar. Si es necesario, detén la batidora para quitar el resto de masa de las paredes y así seguir integrando. Ahora que la masa está lista, coloca un poco de harina en tu mesa de trabajo. Coloca la masa, dale un par de dobleces, dale forma de bola y colócalo en un recipiente, para que pueda empezar a elevar. Y eso tomará alrededor de una hora, así que, mientras tanto, podemos empezar con el pollo. En este caso, sacaremos 6 filetes de pollo de cada pechuga. Y por cada pechuga me refiero a la parte superior completa del pollo, excepto por las alas. Sé que no suena como una porción muy generosa para un sándwich de pollo, pero, eh, comida rápida. También utilizaremos 3 alas completas de pollo, más un filete extra, el cual voy a cortar como tenders, o como nuggets, dependiendo del gusto de cada uno, para los otros platillos que no son sándwiches. Siguiente, marinada y sazón. La carne de estos sándwiches estaría marinada en suero de mantequilla, así que eso es lo que vamos a hacer. Empezando por añadir un poco de sazón cajón al suero. Como se habrán dado cuenta, utilizo mucho cajón en mis recetas. Probablemente porque es una de mis sazones favoritas en el mundo mundial, pero sí. Y la mezcla exacta que utilizo es la siguiente. Orégano, tomillo, pimienta negra, pimienta blanca, páprica, páprica picante, ajo en polvo y cebolla en polvo. Todas en igual proporción, exceptuando las picantes, las cuales serían la mitad de esta. Y por supuesto, también sale al gusto. Y luego, ya terminada la preparación, viértela sobre todo el pollo. Cubre el recipiente con un plástico de cocina y llévalo a refrigerar por al menos dos horas. Y bueno, en total tuve que utilizar una pechuga de pollo entera, más un filete, más tres salas enteras. Aquí otra parte muy importante del menú, las papas fritas. Según mis cálculos, y una pequeñísima investigación que esta vez sí hice por mi cuenta, porque solamente me tomó buscarlo en Google. Bueno, bueno, el tema es que aproximadamente cada porción mediana de papas fritas en comida rápida debería pesar alrededor de 102 gramos, mientras una porción grande o large debería pesar 163. Así que con esos números, todas las porciones de papas fritas que vienen con sus respectivas órdenes deberían pesar alrededor de 775 gramos. Eh, no suena como mucho, pero... comida rápida. Y bueno, seguimos con el pan. La masa ha fermentado y elevado al doble de su tamaño, así que ahora podremos dividirla. Y su tamaño ideal para un sándwich de comida rápida sería alrededor de 75 gramos. Ya dividida, solamente la hacemos bolita y la colocamos en una placa para hornear. Pero claro, antes de hornear hay que dejarla fermentar por una segunda vez, así volverá a doblar su tamaño y el resultado final será el deseado. Por supuesto, siempre antes pincelándola con huevo y esparciéndole semillas de sésamo. O si quieres no lo hagas. Bueno, ahora con la masa del wrap, la cual es básicamente una tortilla de harina, tenemos un procedimiento muy simple. Solamente mezclamos 100 gramos de harina sin preparar, media cucharadita de polvo a hornear, media cucharadita de sal y 50 mililitros de agua. Integramos los ingredientes hasta que se forme la masa, la amasamos hasta que gana elasticidad y la dejamos descansar hasta que la necesitemos. De vuelta a los panes, otra vez. Ya habiendo fermentado por segunda vez, es hora de meterlos al horno. 175 grados Celsius por 25 a 30 minutos. Ya que terminamos con los panes, nos podemos enfocar en el pollo. Toma un recipiente de tu preferencia, añade una generosa cantidad de harina y al costado tengo una bandeja o algo donde puedas colocar las piezas de pollo listas para freír. Opcionalmente puedes añadirle más especias a la harina. En este caso añadí chile en polvo y un poco más de sal. Luego procede a harinar el pollo y a las alas les daremos un paso extra. Como queremos que la costra sea un poco más gruesa, vamos a enharinar las alas una vez, luego a sumergirlas por completo en un recipiente con agua helada lo más rápido que puedas, retirarlos y darles otra enharinada. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos casi listos para freír, pero antes, ¿recuerdas la masa del wrap? Coloca un poco de harina en la mesa de trabajo, espársela, coloca la masa y estírala con un rodillo, lo más delgado que puedas. Asegúrate de hacerlo poco a poco para que la masa se estire de forma uniforme y correctamente. En caso contrario, generará demasiada elasticidad y perdería mucho tamaño en el momento de su cocción. Toma una sartén antiadherente, déjala en fuego medio alto, espera a que se caliente y coloca la masa lentamente y déjala cocinar por aproximadamente 30 segundos por lado. Procura no cocinarla por más tiempo debido a que se puede secar y al momento de enrollarla se va a hacer un desastre. En una olla calienta aceite vegetal a 175 grados y luego colocaremos las papas en pequeños grupos hasta que se cocine. Únicamente cocinar, no dorar. Ya cocinadas, caliente el aceite un poco más. A 180 grados, coloca las papas nuevamente y déjalas cocinar hasta que consigan ese color dorado y esa textura crujiente. Esta técnica se utiliza para que las papas se mantengan así por más tiempo. Para el pollo solamente deja calentar el aceite, coloca las piezas una por una, por supuesto que no hayan demasiadas para que no se adhieran unas con otras. Y simplemente déjalas cocinar hasta que obtenga su color dorado. No hay mucho más que decir luego de esto, solamente muchas gracias por los 100 suscriptores y una vez más, gracias por ver. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!